En el día de ayer, el ministro Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, junto al Secretario General de la Presidencia en representación de nuestra Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha participado en la incorporación de 8 nuevas formaciones para el ferrocarril Sarmiento. Es importante observar claramente que se han ido incorporando distintas formaciones con el paso del tiempo para llegar precisamente a partir del 1 de julio con gran parte de la renovación integral de la flota y el 15 de septiembre estarán integralmente compuestas por flota nueva, el servicio de transporte ferroviario en el Sarmiento. La verdad es que hoy existen 13 formaciones que tienen 8 coches cada una y efectivamente eso implica más o menos 50 años. Y la verdad es que de acuerdo a las proyecciones, desde el punto de vista del número de usuarios, son aproximadamente 300.000 pasajeros día y esto equivale también con las nuevas formaciones y los nuevos coches modernos y de muy buena calidad para la prestación de servicio, implicará mejorar las frecuencias hasta duplicarlas.